Por tu nueva peluquería, Joanita. Salud. Salud, doña Mariana. Y muchísimas gracias a usted por confiar en mí y dejar este negocio en mis manos. Nadie podía hacerlo mejor. Eso es cierto. Joanita, lo máximo cortando pelo. ¿Y para dónde se va, doña Mariana? A Bocas del Toro, donde mi hija, a disfrutar de este dinerito. Ya sabes, Joanita, mucho juicio con los pagos. ¿Seguro? No le vayas a quedar mal a don Rómulo. Mira que él te ha dejado este alquiler súper barato. No podrás conseguirlo así en otro lugar. Ya lo sé, ya lo sé. Y no se preocupe que no le voy a quedar mal en ninguno de sus pagos. Voy a ser bien puntual. Ninguno por mí. Me voy. Ya sabes, cualquier cosa que necesites, a la orden, tienes el teléfono de mi hija y el mío. Está bien, no se preocupe. Pero no se vaya. No se vaya que ahí le tengo lo que me pidió. Exactamente como me lo pidió, en efectivo. ¿Alú? Agárrate de donde pueda. Te tengo una noticia bomba. Ni te imaginas lo que va a pasar en ese pueblo. ¿Pero qué tiene que ser ahorita? ¿Y por qué? ¿Estás muy ocupado o qué? No. Sí. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que... Joana, la nueva dueña de la peluquería Mechones. ¡Salud! ¡Salud por mi peluquería! Joana, ¿y tú seguiste con esa traídola a roba novios? Sí, pues sí. Ay, Jacob. Yo no entiendo cómo tú cambiaste esto por eso. Mira, aquí la que se fue de la tetilla fue este tú, dejándome más solo que la una. Como no es de palo. Un hombre tiene sus necesidades. ¿Qué quiere que hiciera? ¿Puede venirte a la capital conmigo? No, hombre, no. Eso está muy lejos. Idiota. Y dime algo. ¿La Joana esa compró una peluquería? Sí, la misma donde trabajaba. ¿La de las rosas? Bueno, solamente el nombre y las cosas que estaban adentro, porque el local sigue siendo de don Rómulo, que es el dueño de la cuadra. ¿Me estás diciendo que la estúpida esa compró un negocio en las rosas? Bueno, sí. Ahorita mismo está haciendo el último pago. Ay, Checo. Esa es la mejor noticia que he escuchado en mi vida. ¿En serio? Mira, dile a la Joana esa que le deseo de todo corazón que la peluquería esa le traiga justo lo que ella se merece. Hablamos luego. Espera, ¿y el cuento que me ibas a echar? Ya te enterarás. Y más pronto de lo que te imaginas. Bye. Aló, aló, aló. ¿Qué le pasa? A ver, ¿quién era? Ah, un cliente me está empezando en el taller. Ya, un cliente. Y para atenderle la llamada al cliente, te tenías que ir al otro lado de la peluquería. ¿Yo? Sí, ¿tú a dónde? No, no, era un número equivocado. Ya. Jovanito tiene unas cosas, ¿ah? Loca, Jovanita. ¿Y dónde está doña Mariana? Ya se fue. ¿Sí? Ay, mi hija Joana. La felicito mucho, mucho, mi amor. Gracias, tía. Gracias. Esto va a ser una nueva etapa para mí. Bueno, una nueva etapa en nuestras vidas. Ya estaba en la noticia. ¿Qué pasó? El viejito Rómulo se murió. ¿Qué? Se murió. Ahí está. Me mudé pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la veine pa' y brilla Mis sueños se cumplió Me mudé pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la veine pa' y brilla Mis sueños se cumplió Yo le hablé claro a mi jefa Que no me venga con cuentos Cuando empiece la novela Ni el arroz se lo caliento No es que sea bochinchosa Ni que quiera más salarios Pero le digo una cosa Yo quiero a mi millonario Yo soy la veine pa' y brilla Si no lo sabe Yo soy la veine Si no lo sabe Dios lo tenga Su santa gloria Tan bueno que era A mí me había prometido Que me iba a vender El local donde tengo El negocito Y bien barato Sí Se lo prometió A más de uno Y preciso tenía Que estirar la pata Antes de firmarnos Las escrituras La gloria ¿Usted no está preocupada Mi hija? Acabando de comprar Su peluquería ¿Ahora qué va a pasar Con don Rómulo muerto? ¿Quién se va a quedar Con todos esos locales? Pero es que es injusto No nos pueden hacer esto No, no, no No nos pueden hacer esto No, no, no Esto no es culpa mía Esto no es culpa mía Bueno, bueno, señor Por favor, por favor Un poco más de respeto Acá con el difunto Está un poco añejo Pero por favor ¿Qué pasó? Cuénteles, cuénteles Bueno, pero que conste Que esto no es mi culpa Yo solo soy el mensajero Yo no he tomado Ninguna decisión aquí Yo no tengo Ninguna responsabilidad Y esto no es culpa Ya, ya, ya Desembuche Bueno, lo que ocurre Es que don Efraín Que es el hijo De aquí del finado Don Rómulo Don Rómulo Esa alma santa Que ojalá Dios Tenga su santa gloria Bueno, como les decía Don Efraín Que es el hijo De aquí de don Rómulo Es el heredero único Y universal De todos los bienes Muebles, inmuebles Etcétera, etcétera, etcétera De el finado Claro ¿Y? Bueno, que entre esos bienes Y esas propiedades Se encuentra también Pues el La cuadra comercial Las Rosas Y todos sus terrenos Aledaños Servidumbres Y perímetros, etcétera Entonces toca pagarle a él Bueno, no exactamente No, no, no Lo que pasa es que Bueno, lo que pasa es que Lo que pasa es que Don Efraín A don Efraín le tomó más tiempo Llegar al pueblo Que vender las Rosas ¿Qué? ¿Vendió las Rosas? ¿Cómo así? ¿Y a quién? Bueno, a la sociedad constructora Espinosa y asociada Y esa no es la del problema Del edificio en Balboa El que se cayó Y, y, y bueno Han decidido Pues demoler las Rosas Y hacer aquí en su lugar Un, un resort Un resorte Uno de esos hoteles Todo incluido Para turistas Con, con guaro a discreción ¿Qué? Pero si yo acabo de comprar Mi peluquería ¿Y cómo esa sonrisa? ¿Una cooperación Para el techo de la iglesia? Una colaboración Señora, buen día Una cooperación Para el techo Gracias ¿Señor quiere cooperar Para el techo de la iglesia? Una colaboración Para la remuneración De la iglesia La parte que usted Una cooperación Para el techo de la iglesia Por favor Gracias Por favor Una colaboración Para la remuneración De la iglesia De nuestro convento Dios lo bendiga ¿Y cómo te ha ido? Yo creo que bien El tarro está lleno ¡Qué emoción, Bernardina! El mío también Está bien lleno En fin Vamos a poder arreglar La iglesia ¿Un raspado? Anda Que nos lo merecemos Para mí de lanza Sí Tenme aquí Pela el ojo, Bernardina Pela el ojo Porque ahí está El dinero del techo De la iglesia Ya regreso ¡Bernardina! 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 Me quedé dormida ¿Y los tarros De las limonas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me lo robaron! ¡Ay, santísimo! ¿Y este yeyecito ¿Qué se cree? Cuando el viejo Estaba vivo No venía Pero ni de milagro Y ahora no ha esperado Que el viejo Ni se enfríe Para estar veniéndose De fiesta Con lo que no es de él ¿Qué vamos a hacer? Si derrumban las rosas Nos vamos a quedar Sin locales Sin negocios Vamos a perderlo todo ¿Vamos a tener que buscar En otro lado? ¿Por qué nos toca? No es solo eso, Jacobo Las rosas Está muy bien ubicado Obligatoriamente Tienen que pasar Todos los buses Y camiones por aquí Además es una zona turística Sí, de esta zona Vivimos todos No podemos permitir Que la derrumben Si eso ocurre Nos vamos a quedar En la ruina No, no, no Eso no puede pasar Eso no puede pasar Algo tenemos que hacer Pero, Johanna Usted no escuchó Al notario Que ya El hijo de don Rómulo Vendió todas las tierras Al consorcio ese Pues, entonces Hablaremos con los De la constructora Grupo, por favor Bájate de esa nube Oye, ¿quién te va a escuchar? A ver, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer Iremos a hablar con ellos Le explicamos Lo que está pasando Le pedimos que Que nos vendan las tierras Que nos arrian De los negocios Algo hay que hacer Pero usted cree Nada más que Porque usted lo dice Ya nos van a hacer caso ¿Y entonces qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados A ver A ver, ¿cómo ¿Cómo fue que dijo El notario Que se llamaba El dueño de la constructora? Antonio Espinosa Entonces hay que hablar Con el señor Espinosa Imposible que ese señor No entienda la situación Él tiene que entender El daño tan grande Que nos está haciendo Al final nosotros Somos los habitantes De este pueblo Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Eso mismo Retroceder nunca Rendirse jamás Hasta el infinito Y más allá Los derechos se toman No se piden Y este es nuestro derecho Es el mismo ¿Qué se anota? Nadie se apunta Pero Joanita Usted sí cree Que la luna es de queso Gente de poca fe Por eso es que Estamos como estamos Si ustedes no se miden Entonces Pues yo me iré A la capital ¿Cómo que tú Te vas a ir sola Para la capital? Bueno entonces Alguien que me acompañe ¿De verdad? Nadie me va a acompañar A hablar con los espinos Yo soy la May Si no lo sabe Oye, oye, oye Rápido, rápido Tranquila Uy Ten cuidado Pensé que te habías ido No Me estaba despidiendo De tu madre ¿De mi madre O de la enfermera? ¿Cómo eres, Emma? Toda la vida Reprochándome Que no atiendo a tu mamá Que tenemos una mala relación Y ahora que trato De hacer un esfuerzo Por mejorar todo esto Me sales con esta No es eso Entonces ¿Cómo está? Olvídalo Olvídalo Ya ¿Nos vemos esta noche? Sí Lo nuestro es imposible José Miguel Pero Pero yo te amo Amar Incluso me amarías Si te digo que Que este hijo Que estoy esperando Es tuyo Uy, papá Métesela, papá Dale su tatequieto José Miguel Don Antonio Buenos días Gracias por preguntar Oye, yo también Estoy muy bien Eso es lo que me encanta De la gente De este edificio Su calidez Gargamel Ajá ¿Viste? Puede ser tío Uy, señora Lina Llegando a esta hora A casa Perdón Buenos días Señora Lina Bienvenida a casa Buenos días Pasé toda la noche En la galería Montando esa bendita exposición Uf Muy complicado ¿Qué es? Complicado Con los artistas Todo es complicado Cuando no es la iluminación Se quejan por el marco Cuando no se quejan por el marco Se quejan por el color De la pintura Cuando no es eso Es la ubicación del Es todo Se quejan por todo Entonces es una locura Yo entiendo de eso Aunque no crea Yo también tengo Mi vena artística Mire, fíjense que Cuando estaba en el colegio La maestra decía Que yo hacía obras tan bonitas Y pinturas tan lindas Que la conmovían tanto Que apenas la veía Le daba ganas de llorar Bueno, eso hay que verlo Ya sabes lo que dicen El desastre del ayer Puede ser la gran obra del mañana Así es Oye, ¿mis hijos ya salieron? Eh, bueno, no Pero la que llegó hace 10 minutos Fue Conchita, ¿eh? Gracias, Dios mío Gracias Nos vemos, Fausto Chao, cuídese Y descanse, ¿oyó? Sí, gracias La vida de los artistas Pero Pero no puede ser Es tuyo, José Miguel ¡Tuyo! Compa Ese hijo es tuyo Eso no es ni un gol Eso no es ni un yaqui Es tuyo, papá Es tuyo Ay, Conchita ¿Y esto? ¿Qué va a ser? ¿Sus hijos? Míreme Yo ayer limpié esta casita Y la dejé limpiecita Como una casita de oro Y mire lo que me encuentro ¿Ah? Conchita Nada más tienes que Tener un poquito de paciencia Paciencia Ni la paciencia de Hopa Aguanta esto, ¿oyó? Porque sus hijos son una máquina De hacer desorden y sucio Yo, yo sé Pero es que Yo sé Que a mí me pagan Para mantener este trabajo Pero todo tiene un límite Y yo estoy hasta aquí Ya no aguanto más Porque sus hijos Me van a matar, ¿oyó? Me van a matar Y quiere que le diga algo Hasta aquí Cheque Ay, no Renuncio No, 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 Conchita No, no, espérate, espérate No, 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 mira, mira Renuncio Escúchame, mira Te pago una sexta Te mando de vacaciones Pero por favor, no te vayas Por favor, eres la empleada Que más me había durado No te vayas Míreme Además, este apartamento Es muy pequeño Para esos pendejos Y yo Así es que Me voy Me largo Adiós Goodbye Me voy Me largo Pero, Conchita Me largo Pablo Eduardo Y Salvador Trujillo Mames ¡Vengan aquí! Ay, Pablo Viene el voto Viene Suavecito Filtrado 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 ¡No! Conchita renunció ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dije que Conchita renunció! Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hace? Porque esto no lo aguanta nadie Ya, mamá Tampoco es para tanto Igual esa doñita Necesitaba pensionarse Sí, mamá Estamos hablando Que ya estamos abusando De la viejita Que tiene como orden De captura De tres cementerios Sí, mamá Eso en verdad Era abusar De la gente mayor No sé si reírme O entrarles a patadas No se dan cuenta Que tengo que estar Cambiando de empleada Cada rato Mamá Ya Llamas a una agencia Y nos mandan otra Y listo ¿Cuál agencia, Pablo? ¿Cuál agencia? Si ya me conocen en todas Cada vez que saben Que es para esta casa Me tiran el teléfono ¿Ves? Ahí está lo que yo digo Gente sin aspiración Que no quiere trabajar Mira, tienes toda la razón Si nadie quiere venir A trabajar a esta casa Entonces no contratemos Más empleadas Yo me voy para la fin Y ustedes van a ver Qué comen Cómo tienen ropa limpia Quién les cambia la cama Y quién les limpia la casa Porque yo me la robo Y esto comienza desde ya Mamá, mamá, mamá Espera, espera, espera Tampoco es para tanto No te pongas así ¿Para tanto? ¿Para tanto? Esto ya no lo soporto más Mamá, mamá ¿Dónde quedó eso de Paz y amor Tranquilidad y control? Ni paz, ni amor, ni nada Lo único que les pido Es limpieza Y mira esto Pero ¿saben qué? Yo me voy Y ustedes mueren ahogados En su justicia Bueno mamá, pues Está bien, pues Somos un poquito desordenados ¿Un poquito? Bueno, está bien Un pocotón, pues Pero te prometemos Que vamos a hacer Todo lo posible Por tratar de cambiar ¿Cierto, muchachos? Sí Ah, pero sí, sí, sí Claro, claro Y además Y además ¿Cómo te vas a ir de aquí? No, no importa Que se vaya Lo que importa Es que no nos va A dejar empleada Bien, lo que Pablo Quiere decir Es que no hay por qué Llevar las cosas Al extremo Mira, consigamos Otra empleada Nosotros nos comprometemos A ser más cuidadosos Bueno, sí Bueno, está bien Les voy a dar La última oportunidad Pero la última Si no se comportan Como personas civilizadas Y la empleada renuncia Y se acabó No contrato a más nadie ¿Entendieron? En serio Eh, ya puedes conectar El televisor Eduardo ¿Por qué yo? Vamos La parada De Calafón Yo soy la ley Si no lo sabes Paseate Nazare No Nazare No paseate Como se canta Con poder Madre No me diga eso La situación Se nos está saliendo De control Padre Abelardo Y no puede seguir así Bernardina es una buena Muchacha Hacendosa Juiciosa De muy buen corazón Yo lo sé Padre Ella no tiene papá Ni familia Que cuide de ella Solo me tiene a mí Y su padrino Que fui precisamente El que la convenció Para que dedicara su vida Al servicio de Dios Pero madre En el tiempo En el tiempo que Bernardina Tiene de trabajar con ustedes Nunca habían tenido Una queja de ella Yo lo sé Padre Y la verdad que Humanamente No tenemos nada Que reprocharle Es una de las mujeres Más buenas Que he conocido En la vida Es más Aquí entre nos Es muy buena En los oficios No hay nadie Como ella Lo deja todo Impecable Y entonces Es la enfermedad Esa extraña Que le dio Oh sí La narcolepsia Ay sí padre Eso de estarse durmiendo Por cualquier lugar Sin que ella se dé cuenta No solamente es un peligro Para ella Sino para todas Las monjas del convento Pero tampoco es su culpa Yo sé padre Que es su culpa Y tiene la mejor De las intenciones Pero ya no podemos Manejar esto Ay Hola Hola madre Hola padrino Pero tampoco Es tan grave ¿Tan grave? Usted no sabe Lo que pasó padre Teníamos como invitado Al obispo Al obispo Y mandamos a Bernardina A buscar una gallina En el corral ¿Usted sabe lo que pasó? Se quedó dormida Y dejó salir A todas las aves Del corral Ay padre Que vergüenza Nos tocó hacer Una sopa toda aguada De pura papa Que pena Con el obispo Mire Yo tengo un armario Repleto de hábitos Que están Todos quemados Por la plancha Solamente me quedan Cinco tazas Cuatro platos Dos vasos Me he paseado A Bernardina Por todos Los oficios Posibles A ver Cuál de esos Es el que menos Representa peligro Para ella Padre Pero se queda Dormida Y cada vez Que eso pasa Se forma La cabosa En el convento Nos quedamos Sin techo En la iglesia Por culpa de ella ¿En serio? Ay padre Ella podrá tener Muy buen corazón Pero al paso que vamos Nos vamos a quedar Sin convento Y el tratamiento ¿Qué ha dicho el médico? Bueno es la única solución Para que mejore padre Pero es muy costoso Y nosotras no podemos pagar eso Madre Dele otra oportunidad Mire Es el momento De echarle una mano Al prójimo Al que más Lo necesita Es lo que vino a enseñar Nuestro señor Jesucristo Aquí en la tierra El amor La caridad La compasión Es una obra De misericordia Madre Mire Si no la ayudan Ustedes ¿Quién la va a ayudar? Si no la reciben ustedes Dígame ¿Quién la va a recibir? Madre Dele una última oportunidad Se lo pido de todo corazón Esa muchacha Las necesita más que nunca ¡Bernardina! Vamos ¡Bernardina! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Se cayó por la baranda Me quedé dormida Yo tengo que levantarla Padre Nosotras No podemos responsabilizarnos Más por esta muchacha Ella necesita una ayuda Que nosotras No podemos darle En cualquier momento Se va a matar Ay padre Con el dolor en mi alma Pero es mejor Que usted se la lleve de aquí Venga Joanita Le preparé esto Para el camino Ay tía Gracias Qué bella Y Tenga esto también A ver No No, no, no Tía No, no, no Estos son sus ahorros A usted le van a hacer más falta Que a mí Ay tía Ya yo llevo plata Además yo no me voy a ir Por mucho tiempo Solo voy a ir a hablar Con don Antonio Para Para ver A qué acuerdo llegamos Y yo me regreso Máximo dos días Nada más Dios me la bendiga Le deseo todo el éxito del mundo Y estoy muy orgullosa De usted Ay tía Gracias Pero siéntase orgullosa Cuando traiga buenas noticias Estoy orgullosa Desde ya Porque usted es la única Que está haciendo algo Por este pueblo Ay tía A ver Y tú ¿Por qué te pones así? ¿Pero qué Qué cara quiere que te ponga Joanita? ¿Ah? Tú siempre me sales con la misma ¿Cómo así? ¿Te la quieres tirar De la heroína De la guerrera De la causa perdida? ¿Causa perdida? Esta no es ninguna Causa perdida Jacobo ¿No ves como nadie Te apoyó a ti en tu idea? ¿Ah? Esto es una locura Esto no va a funcionar Esto es una perdedera de tiempo Tú no es Pues yo la apoyo Cien por ciento Sí, pero por lo visto Tú no Pero es que yo no quiero Que esos yeyesones Te traten mal Después tú vengas Toda decepcionada ya Ah, decepcionada Decepcionada me voy a sentir Si no hago nada Me voy Chao Adiós, mi niña Chao Hay que ver Con novios como usted ¿Quién necesitan Enemigos? ¿Y ahora qué voy a hacer padrino? A ver, dígame Con esta enfermedad ¿Quién me va a contratar? Ay, ¿dónde voy a trabajar padrino? ¿Por qué me vino a dar esto? Ya, Bernardina Ya, que no es tan grave Padrino Me acaban de votar Del convento Es verdad que es una enfermedad Un poco molesta Un poco molesta así Y a veces un poquito peligrosa Pero no es mortal Además ya buscaremos la forma de controlarla Es que yo no la puedo controlar Entonces te buscaremos un oficio Donde quedarte dormida No significa un peligro para ti Ni para nadie Será de diputada padrino Porque, ¿qué más? Por lo menos ahí Si me quedo dormida Nadie se va a dar cuenta Ay, no se ría padrino Que esto es una cosa muy seria Mira que si yo no controlo Esta bendita narcolepsia Nadie me va a querer dar trabajo Ay, Bernardina Siempre vas a tener un lugar en esta casa Y yo siempre voy a necesitar Un asistente en la iglesia ¿Para qué padrino? Para que se la termine encendiendo en una dormida Ay, eso no va a pasar Mira, tú no estás sola Tú siempre vas a poder contar conmigo Se lo prometí a tus padres antes de que muriesen Y te lo vuelvo a prometer a ti Mientras Dios me dé un poco de vida A ti no te va a faltar nada Ay, gracias padrino Por lo pronto, quédate aquí conmigo Y ya buscaremos el dinero para pagar ese tratamiento Que te ayude a reducir los síntomas de la enfermedad Es muy caro Dios proveerá, hija mía Dios proveerá Al final del pasillo está el cuarto de huéspedes En el armario encontrarás fundas, cobijas, sábanas Para que arregles tu cama Bueno, gracias padrino Con su permiso Ve, hija mía, ve Pero prima, ¡qué milagro! Mira, si le sigo viendo la cara A los zánganos que tengo por hijos Voy a cometer homicidio triple Conchita se fue Era la empleada que más me había durado ¿Y cuánto tiempo te duró? Como dos semanas Tampoquito Ay, Abelardo, ya yo no sé qué hacer Estos muchachos me van a enloquecer Ya nada funciona Ni gritos, ni castigos, ni nada Una porqueriza llena de cerdos está más limpia que ellos Mira, linda, lo que pasa es que tus hijos ya no son unos niños Son unos hombres Hechos y derechos Y ya es tiempo quizás de que vayan abandonando el nido Ellos son los que van a terminar echándome a mí Ay, pero les voy a dar la última oportunidad Voy a contratar a la última empleada Ay, como esta me llegue a renunciar Sí, le vas a decir que ya es el momento De que cada uno vaya buscando su propio camino No Me voy a vivir a la finca O me vengo a vivir aquí contigo ¿Qué? El problema, Abelardo, es conseguir la empleada He llamado a todo el mundo Y cada vez que saben que es para mi casa Me salen huyendo como si tuviéramos chikungunya Tú no conocerás a una empleada que esté buscando trabajo No, no, la verdad que no Mira, le pago lo que sea, lo que pida El dinero no es el problema No, fíjate que No se me ocurre a nadie Tú dijiste que pagarías cualquier cosa Sí, sí, lo que sea Hasta un tratamiento médico Cirugía plástica si quieres Entonces te tengo la técnica doméstica perfecta Bueno, casi perfecta La contrato ya mismo Es una belleza de mujer Honesta, hacendosa, diligente Y hace los oficios domésticos Como los ángeles ¿Dónde estás? ¿Me la llevo ya? Bueno, lo único es que Tiene una pequeña enfermedad Un pequeñito defecto Que para algunos puede resultar un poco molesto Ay, puede tener tres cabezas si quieres ¿Dónde estás? ¿Cuándo la puedo conocer? Narcolepsia Yo pensé que esa vaina solo pasaba en las películas Hay un tratamiento Que ayuda a combatir los síntomas de la enfermedad Pero yo no tengo dinero ¿Cómo pagarlo? En cambio tú Que eres una mujer pudiente Empácame la que me la llevo ya Buenas tardes ¿A la orden? Estoy buscando al señor Antonio Espinoza ¿Tiene cita? No, mucho gusto Yo soy Joana Franco Yo vengo de la tetilla ¿De dónde? La tetilla La tetilla ¿La tetilla de quién? Me está vacilando No, la tetilla es El pueblo donde yo vivo De los santos Sí, y necesito hablar con el señor Antonio Espinoza Es un tema que le concierne a él A la constructora Y a la gente de mi pueblo ¿Viene de algún sindicato? No, no, no No, solo que la constructora compró gran parte de las tierras de La Rosa La zona comercial Y la quieren demoler Y si eso pasa sería una catástrofe para todos nosotros ¿Usted es abogada? No ¿Viene con un abogado? No ¿Le va a poner algún reclamo? ¿Una impugnación? ¿Una demanda? No, no, no No, como cree Yo solo quiero hablar con él Ah, bueno, entonces en ese caso El doctor está muy ocupado y no la puede atender ¿Cómo? Por favor, van a ser solo unos minutos Dígale que yo soy comerciante De la zona de La Rosa La que quieran demoler Y que por favor me atienda Es que sin previa cita no puedo ayudarla Entonces déme una cita A ver Sí Aquí, aquí Sí, tengo un espacio para el 22 de enero del 2016 ¿Qué, qué? Pero si eso es casi medio año Bueno, es que le dije que el doctor es una persona muy ocupada y tiene la agenda llena Mire, ¿por qué mejor no le mando un correo a la oficina de reclamos de la constructora? No, es que yo necesito hablar con él directamente Entonces le pongo la cita para el 22 de enero del 2016 Ay, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, tranquila, yo lo espero Yo lo espero aquí sentada, tranquila, sí, no se preocupe El doctor tiene una reunión hasta la noche No, tranquila, yo lo espero En algún momento tiene que llegar Claro Tan simpática Aló Hola Mija, me oye Claro y fuerte Ay, es que aquí la cobertura es lo máximo ¿Sabe de dónde le estoy hablando? De la finca de Don Manuel ¿Qué? De tan lejos La escucho clarito, tía Sí, es que nos invitó aquí a tomarnos unos cafecitos ¿Y usted, cómo le va? Bien, ya estoy aquí en la constructora ¿Tan rápido? Eso es diciendo y haciendo, tía ¿Aló? ¿Y cómo le fue a Joanita con la compra de la peluquería? ¿Qué? Que cómo le fue a Joana Ve, háblame más duro que no te entiendo nada Que si Joana compró la peluquería No, yo sé que la cobertura de este teléfono es una porquería Ve, mira que Joana compró la peluquería Y tú no sabes lo que pasó ¿Qué, qué? ¿Cómo? Que tú no sabes lo que pasó ¿Quién se casó? Sí, voy a ver si hablo con el señor hoy ¿Y dónde va a dormir? Ah, no sé, tía, todavía no he buscado Bueno, no permita que le agarre la noche por la calle No se exponga, ¿oyó? ¿Y ya comió algo? Eh, sí, sí Ya comí algo de eso, de lo que usted me mandó Bueno, me llama apenas llega al hotel donde se va a quedar Seguro, tía ¿Y Jacobo? Bueno, ahí está Tratando de hablar por teléfono ¿Quiere que se lo pase? No, no, no Que me llame Entonces Joanita debe estar llorando por la peluquería de sus ojos ¿Cuál es rojo? Sus ojos ¿Pero qué pasó con mis ojos, qué? Los de Joana ¡Qué destino! No, lo que pasa es que Joana se fue para la... ¿Aló? ¿Aló? ¿Para dónde se fue la bruja esa? ¿Aló? ¡Aló! ¡Uy! Porquería, Uy Oye, a ver si arreglas las cosas de una vez por todas con Joanita ¿Ha estado preguntando por ti? Ah, usted estaba hablando con Joanita Sí ¿Pero usted tiene buena cobertura? ¡Claro! ¿Qué reunión tan larga, no? Sí, yo le dije Y también le dije que la cita es lo mejor Por favor, yo no me puedo esperar hasta el año que viene Esto es de vida o muerte Mire, la economía de la rosa depende de la... Sí, 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 sí La tetilla Sí, sí Yo entendí Ajá, de la tetilla ¿Será que don Antonio se demora mucho? ¡Uh! Bastante Y yo no lo puedo interrumpir Mire, ¿por qué no mejor no me llaman mañana? No venga hasta acá Con una llamada es suficiente Buenas tardes ¿Alguna llamada para mí? Bueno, ¿cómo le va? No, don Antonio Don Antonio, don Antonio ¿Por qué no le dijo que yo lo estaba esperando? Ay, es que no me preguntó ¿Será que usted le puede decir a don Antonio Que yo estoy acá afuera esperándolo sin previa cita? Sí, 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 claro Sí Ay, está ocupado Tranquila No se preocupe Yo lo espero Buenas tardes Buenísimas Ay, ya llegaron Mejor Les presento a Bernardina La nueva y la última empleada que vamos a tener en esta casa Bernardina, estos son mis hijos Buenas tardes Pablo Trujillo Gómez A tus órdenes Hola Eduardo Trujillo Gómez A tu total disposición Eh, salvado Trujillo Gómez Para lo que necesites Eh, con permiso Páselo ¿Será que llamo a Bernardina para que venga a limpiar el charco de baba que dejaron en el piso? Mamá, choteame Te pasaste Buena esa, doña Lina Mucho cuidado con Bernardina, que es la hijada de mi primo Abelardo Y ha pasado la mayor parte de su vida en un convento Ella no está acostumbrada a la vida que nosotros tenemos Es que es una monja Uy, si es así, yo me convierto y creo en el evangelio Ya pasa de pendejadas ¿Qué pasa? Pórtense bien No se metan con Bernardina Porque si renuncia El problema va a ser de ustedes Porque no más empleadas en esta casa ¿Les quedó claro? Sí, mamá Mamá Vale, vale ¿Otra vez quedó claro? Sí, mamá Uy, esa monjita está como para hacerlo a uno caer en tentación Y si así es el pecado, me voy al infierno, pero feliz ¿Ya se va? Ay, sí, mira la hora que es ¿Y don Antonio? Ya se fue hace rato ¿Qué? Pero si yo no lo vi No creerá que esa es la única puerta de salida de su oficina ¿Y usted sabía que ya se fue? Ay, por favor, por favor, ayúdeme, sí Yo necesito hablar con don Antonio, por favor Es de vida o muerte que yo hable con él Yo le di sus opciones A ver, ¿a qué hora lo puedo encontrar mañana? Ay, ni idea Capaz que ni viene Él es un hombre tan ocupado Ay, no pierda el viaje Ay, no pierda el viaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches. Eh... Me trae un... ¿Cómo se llama ese trago? Ese... sexo en la playa. ¿Sexo en la playa? Sí. ¿Quieres uno? Yo quiero sexo en la playa. Un trago. Tranquila. Ah, pero deja la trampa. Oye, por favor. No seas cuentero. Si el árbitro no pita absolutamente nada. La comida está servida. Con permiso. Eh... Bernardina, esto... ¿Podrías pasarme el libro verde que está ahí arriba, por favor? Sí, joven Pablo. Eh... Allá hay una silla. Siguiente. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Bernardina, antes de que te vayas... Mira, yo dejé mis pantuflas ahí debajo para ver si me las alcanza, si me ayudas. Las tocan allá. Muchas gracias. Bernardina, antes de que te vayas tú... Ay, lo siento, qué pena. Mira, era para ver si me ayudas que me picó algo aquí. Oye, no, no, no. Ya, ya, ya está bueno, ¿sí? Eh, Bernardina, te puedo investigar. Ya vamos a comer. Gracias, Ben Salvador. Con permiso. Esta mujer es una guafiesta. Sí, se están pasando, bro. La que está pasando es ella, pero de lo buena que está... Es una monja. Era, papá, era. Pasado, pisado y perdido. Yo te apuesto que esa mujer no sabe de nada de la vida y yo no tengo ningún problema en enseñar. Te juro que si ella se queda aquí, yo haría el oficio tonto. ¿Sí? Yo te apuesto que esa monjita no conoce lo que es un hombre de verdad. Y yo puedo quitarle esa inocencia. Hey, si no se la quito yo primero. Tú me vas a retar a mí. Tú me vas a retar a mí, papá. ¿Qué te pasa? Respeta. Por favor, ¿tú crees que eres el único, pues? Vamos a apostar, pues. Dale, vamos a apostar. ¿Y tú no te sumas? No, no, no. Yo... Yo no me voy a poner en esa pendeja. Ay, cobador. Mira, lo que pasa es que como tú sabes que ella no te va a dar pero ni la hora y tú no tienes la técnica para ganar esa apuesta, ¿no te quieres meter? Papá, papá. Yo tengo la técnica para ganar esa apuesta y levantarme esa pelada y a muchas más, güey. Entonces, ¿por qué no apuestas? Vamos. Vamos. Venga, papá, vamos. Ah, no. No, no, bueno, bueno. Está bien, güey. Viene, güey. Viene. Ya, seguimos jugando. El control. Permiso. 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 Hermano, le das una botella de whisky y la anotas en la mesa del fondo, por favor. Ok. Oh, mira. Así como me gusta. Mmm. Está tímida. La verdad que sí, pero yo la vi primero, ¿verdad? Así que además tú tienes nubes y cálmate. Sí. Ey. Se te va a ir. ¿Ven a la mesa? No, sí, sí. Segura. A ver. Todo esto por un trago. Pero si yo no tengo mucha plata. ¿Qué pasó? No, qué va. Estas tipas no tienen ni con qué pagar la cuenta. Sí, va. Yo me conozco a las tipas comunes. Están buscando a alguien que las tiene de guaro. En cinco minutos pasada que le está pidiendo un guiñámbalo a alguien para que le pague la cuenta. Qué va. Te espero en la mesa. Vale. Por favor, ¿me puedes llamar al administrador? ¿Pasó algo? No, no. Todo bien. ¿Estás segura? ¿Hay algo en debido hoy? No, todo bien. Solo que necesito hablar con él personalmente. Me gustaría. Ok, ok. Gracias. No, no, no. Yo no pedí otro trago. Lo sé. Qué pena. Qué pena. Yo solo pedí uno, pero no sabía que fuera tan caro. Lo sé, pero yo te estoy invitando. Es que esto nunca me había pasado. Siempre hay una primera vez. Yo tengo plata, solo que la dejé en el hotel donde me estoy quedando. Tranquila, yo te estoy invitando. Qué vergüenza contigo. Bueno, ahora te la aguantas. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Soy estilista y tengo una peluquería en el pueblo donde estoy viviendo. Y bueno, vine por acá para... Para abrir un mercado y ir preciando, me imagino. Sí, más o menos. ¿Y viniste sola? Pero solo por unos días. Gracias. Uy, te lastro. ¿Quiere que vayamos a mi mesa y te presento unos amigos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Que vayamos a mi mesa y te presento unos amigos? Ah, no. No, 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 no. De verdad, qué pena. Pero no quiero incomodar. No, que vas a incomodar. Nos queda genial. No, no, no. No, no, no. No, no. Dame un saúl. Sí. Permiso. 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 Hola. Sí, estoy con Kenny. ¿Por qué no me dijiste otro...? Ok, ¿y tengo que firmar todos sus papeles? ¿Hasta qué hora tengo plazo? Ya voy para allá. Permiso. Me vas a matar, pero me tengo que ir. Me salió algo del trabajo y... Ah, no. No, no te preocupes. Lo entiendo, tranquilo. Pero ha sido un gustazo conocerte. Igual. Chao. ¿Qué? Ay. ¿Qué? Permiso. Señorita. Señorita. Su cuenta ¿Mi cuenta? Sí ¿El señor que estaba conmigo no pagó la cuenta? No, él salió corriendo ¿Estás seguro? Sí No puede ser Ahí está Vemos de pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la belleza y brilla Mis sueños se cumplieron Vemos de pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la belleza y brilla Mis sueños se cumplieron Hoy mi vida está cambiando Buenas cosas van pasando Siento que si sigo así Mi sueño se va a cumplir Las cosas se ponen mejor Vemos de pa' la ciudad Para vivir mejor Soy la belleza y brilla Mis sueños se cumplieron Vemos de pa' la ciudad Donde encontré el amor Soy la belleza y brilla Mis sueños se cumplieron Y yo le he leído Y yo le he leído